Oh, ya llegaste ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le pasó a Leila? Te volviste loca Hola Leilo, soy Leila Star y bienvenidos a Mi Galaxia ¿Cómo están todos ustedes? Yo por acá como pueden ver hoy de piscina, mírenme cuál taje de baño Hoy Rael va a estar adivinando y viendo de qué precios son mis tajos de baño Aquí está Rael que no ha visto nada Ya puedo abrir los ojos Que no, aún no No, Rama, ya puedes ¿Ya puedo en serio? Sí, este es el primer taje de baño que tengo puesto Ah, ¿puedo en serio? Sí, que me siento como Shakira con esto ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? No, yo no quiero decir qué es eso ¿Qué te parece? ¿Fuiste de pesca hoy o qué? ¿Cómo que de pesca? ¿Qué tiene este caracol? Mira, que está hermoso Sí, bellísimo ¿Qué te puedo decir? Piénsalo bien, mira la telita ¿Cómo es? Ya, pero ¿cuánto es el rango? O sea, en plan... No, el rango, es el rango Tú decides ¿Cuánto es el rango? ¿Puedo equivocarme por 5 o algo así? Mira, que es bien bonito Escúchame, el rango, dime ¿Me puedo equivocar por 5, por 10? Te puedes equivocar por 1 dólar No, sí, no, sí Por 5 dólares No, 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 no Dame 15, 15, paga 15 15 me parece bien 10 y te lo dejo ahí 10 Ok 10 dólares Ok, ahora, míralo bien Es bien bonito, miren Mira, mira Sí, pero... Ey, 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 ey Nada de vuelticas aquí Miren Nada de vuelticas aquí Cálmate Por todos juntos Todos completos Todos juntos Ok, yo diría que esto te costó como... 30 25 Ajá Y lo de abajo, 15 25, 15, 50 Y la malla esta, menos 5 45 dólares, por todo 45 dólares 45 dólares por todo La malla esta le resta, porque de verdad ¿Cómo que le resta esta hermosa? Que te cuide de pesca, chica Pues... ¡Pum! ¡Súper mal! Pero ya, vaya, vaya ¿Cómo que es súper mal? ¿Qué tanto cuesta eso? A ver 91, 55 ¿Qué? No, no, no ¿Tú crees que yo pago 91 por eso? ¿Por eso? ¿Cómo? Pero si está hermoso, miren No, claro que no, claro que no Eso es... Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que la malla te tapa un poco Ya, anda a cambiarte el siguiente Error mío Lo siento mucho Me he equivocado No sé los precios de los trajes de baños femeninos Lo siento mucho De verdad Hasta que te puedo... Ey, 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 ey Yo... Tranquila, nana Ok, vamos con el siguiente No veas ¿Por qué? No veas Lo estoy viendo Ok, ok, ok Estoy listo Leylo, a ver si ustedes lo pueden ver primero Y ahora, míralo Este es muy bonito Este me encanta Este me gusta mucho Me gusta mucho ese, de verdad Pero también se ve un poco... Un poco, ¿sabes? Como que simple Es un poco simple, sí Pero es bonito Ey, ey No se puede Trampa Eso no es trampa Yo como que aquí estaba viendo No Es estrategia Casi cae con lo de la vista hacia allá Mira ese ya y casi cae Es que este me gusta más que el anterior Lo que estás viendo Y de repente le pongo a este 120 dólares Y de repente cuesta 17 Escucha, pero mira Es que aquí me van a trolear Mira que la telita esa es como así Es al relieve Ya, si estás mostrando tú, chicas Deja de estar mostrando tanto ¿Qué te pasa? Ay, si es Sí, si es protector No, que es protector Es más, ponte el sombrero aquí Aquí Ajá Yo diría que es de... Dijiste 95 de la anterior Es que me van a trolear 19 dólares 19 dólares No te creo No te creo La pegó De verdad Es que sabía que me iba a trolear La pegó Mentira Mentira Qué bueno soy Estoy mamadísimo, brother Bueno, pues es 17 con 33 O sea que estaba... Estaba viendo de dónde la leí Pero escuchen, escuchen Les voy a explicar por qué Es que solo pagué la parte de abajo Ya, ya, ya ¿Y la otra te la robaste o qué? No ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡No! Que me regalaron la otra parte Me regalaron la parte de arriba Así se la dices ahora Me regalaron Dios Me regalaron Bueno, esta la acertaste Pero la siguiente va a ser un poco difícil Bro Con... Ya me sorprende demasiado Haber acertado una Así que... Ya veremos ¡Qué crack soy, bro! Y mientras tanto Oh, ya llegaste ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le pasó a Leida? Paró rápido Te volviste loca Escúchale, pero no es para tanto Estoy enseñando el traje de baño No, no, no Ya va, ya va Vamos a calmarnos Oye, pero ese está bonito ¿Viste? Este me encanta Este está muy bonito Pero ya... Ya Vamos a calmarnos Este me gusta Me gusta Y tú no usas traje de baño Así que es en una sola pieza Sí, me gusta mucho Sí, he usado No, así de una sola pieza no Bueno, a ver ¿Cuánto cuesta? Al punto A ese yo le pondría más Pero mira, escucha Mira esa telita Mira esto No, no, yo le pondría mucho más Está muy bonito Está muy bonito ¿Cuánto le pondrías? Yo diría... Me estás trolleando, ¿verdad? ¿Por qué sonriste así? ¿Por qué acabo de sonreír así? No sé Yo diría que... ¿Cuánto? 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 Dime el money money 150 Oye ¿Qué pasa? Estás bien lejos Pensí que me iba a decir que lo había adivinado ¿A cuánto estaba? ¿A cuánto estaba? Ok, ok Tampoco bien lejos Estabas bien cerca ¿A cuánto? 120 No voy a nada, brother Ay, este me encanta Pero es que eso se ve Se ve que era más... Pero... ¿Y le pasa a la nana? ¿Vamos a ver el siguiente? Ya Ustedes no están viendo nada Y no van a ver nada más ¡Leila! Te voy a... Te andan mostrando qué cosa, ¿no? ¡No! Playlover Con esto me siento súper linda Me siento como una modelo Rael, despierta Leila, te tardaste cuatro horas cambiándote Es que este traje baño Requiere esa... ¡Ay! Esa tensión Leila, te tardaste demasiado Ya va, que se me cae ¿Qué te parece? No sé, no sé Se ve muy costoso, sinceramente No me gustan mucho los puntos ¿Cómo que no te gustan los puntos? ¿Qué piensas? ¿Cuánto es el precio? Este se ve económico Yo pondría como... ¿Esto se ve económico? O sea, no económico, económico Pero un precio normal ¿Estás seguro? Yo le pondría 20 dólares a eso ¿Estás seguro? Sí Bueno, ya que... A este trozo de tela 5 ¿Cómo que 5 dólares? Miran, ese es el... Mejor, mejor, póntelo Mejor, póntelo Ya lo vi Es para que vean Ya lo vi Miren, es este con este Ya va, ya va, ya va Ya, ya vemos Ok, ok, ok Ya lo vi, póntelo de nuevo Cuadritos con círculos Sí, cuadritos con círculos Es la nueva moda, Rael ¿Quién inventó la moda? Yo Esta me dio loca O que... Ajá, pero mira Es una combinación mía O sea, es de los mismos colores Pero un diferente diseño Buena, buena combinación La cajera no te dijo como que... Señorita, ¿Estás segura que quieres llevar eso? Eh, pues sí me dijo algo No, broma No me dijo nada En serio Me dijo que se veía muy bonito así Que nunca he visto Sí, hermoso Alguien haciéndolo así Claro, tú con tus locuras Ya va Vamos al punto Al grano ¿Cuánto crees que... Las pintas son muy lindas Ah, mira Hasta el gorro me lo... Me gustó Me gustó la parte de abajo Que tenía como que un faldito Una faldita Yo le pondría... A la parte de abajo como 40 o 50 La pondría más Le pondrías más, ok Yo pondría todo 75 ¿75 dólares? Sí, o 75 dólares Pues, ¡pam! Súper, hiper, mala ¿Por qué? Porque no... 75... ¿Cuánto dijiste? 75, sí 75, pues no son 86 Todo junto Yo lo estaba poniendo separado Pero todo junto No, me están trolleando Vamos a ver en serio Sí, es... ¡No puedo creerlo! El de baño costó 63 Y el pareo 23, 77 ¿Viste? ¿Viste? Ya va, ya va, ya va O sea, que me equivoqué Por un dólar ¿Un dólar? Ya te dio un margen de 10 dólares No, no, no No te va a dar de 11 No, no, no No, no, no Acción, por favor, apóyame No, no, no Que con esto podría haber ganado yo Toda esta competencia Claro que no Solo acertó uno, Rael Que malo eres Ay, discúlpeme Si quieres después Tú adivinas los precios De, no sé, de mis videojuegos A ver si sabes Yo me lo sé Porque yo no No, no, no Dios, me lo sé Encantado de lanzarle al agua Me echó un susto, güey Eso no se hace Te voy a echar al agua Intentarlo Mira cómo lo intento Ah, tú sabes Persona de técnica Para poner mi popis Ah, ¿qué haces? Gracias a Dios Tenía el pareo Lady Lovers Esto ha sido todo Por hoy Los amo mucho Comenten allá abajo Cuál fue su traje de baño favorito Y denle muchísimos likes A ver si quieren Una parte de dos Cien mil likes Y hacemos una parte de dos Con traje de baños diferentes Pero apostándonos algo Puede ser que nos apostemos a algo Vayan a seguirnos en Twitch Se los voy a dejar aquí abajito En la descripción En donde vamos a estar jugando Unos videojuegos Super mega cool Además, viene la segunda temporada De Bacalán Suscríbanse Activen la campanita Para que puedan ver Esta carita Un poquito más Los amo demasiado Les mando un beso Galáctico Y un abrazo galáctico Bye Miren mis popas Ah, ¿qué hacen? Chau 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 Chau